La Morenita Marqued y el Vaquero Western Wear de Napa le invitan a la gran celebración del Día del Padre. El sábado 18 de junio de 12 a 2 de la tarde, cantando en vivo, Adriana Guerra. Aproveche las ofertas de la Morenita Marqued y compre lo necesario para su parrillada del Día del Padre. El Vaquero celebra su noveno aniversario con regalos cortesía de los altos boots y cuernos chuecos. Transmitiendo en vivo tus amigos de Azteca 50 y la Morenita FM. 24-14 Jefferson Street en Napa. ¡Gracias!